si yo se pero ready asi 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 tenes que agarrarlo aqui asi este de arriba no este te quema esta? si porque el extiende porque el pruebe mejor asi no meta las manos detras del nudo asi vea asi agarrelo aqui arriba y los unidades yo por eso la arnese asi no me anime adelante yo quiero a mi patrón yo tambien pero va a caer en el agua nada mas no lo que pasa es que nada mas es una buena aqui nos damos cuenta si sirve para una persona pesada ajá para una persona adulta jajajaja una persona adulta ready? asi no 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 estoy listo es que las unidades quiero ah si tengo que reproducir otra vez mire le preocupan las unidades jajajaja pero no te vas a golpear es como tirarte en el canopy el no le va a golpear el no golpea ok esta grabando si hace rato ah bueno y no agarre aqui le daño? no a mi no me daño nada no se si asi le daña entienda es que el problema es que usted jala y cuando se tira el va a estirar entonces puede quemar de ahi abajo eso si pero como asi me siento mejor asi jalando pero agarrese de los tres de aquel otro mecate tambien eso de ahi abajo eso eso asi entonces usted se agarra mas de arriba ahi mejor usted jajajaja no la deje ir verdad de aqui se va a tirar usted? si bueno eso empujese el perling de abajo 3 2 1 1 uff se tapo se tapo o se va por eso con la silla no queria la silla no sirve se golpeo Paul se golpeo Paul se golpeo Paul no 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 no